Se registró por un avance de masa de aire que provenía más bien del sudeste. Bueno, ese encuentro de masa de aire se denomina frente y produce ese tipo de precipitación. Aparte, estaba haciendo bastante calor, hay una baja presión por esta zona, cuando se produce mucho calentamiento del suelo, se produce baja presión y la baja presión se caracteriza por absorber aire. Entonces, atrae esos aires de distintos lugares y produce las precipitaciones estas fuertes. Nosotros lo que tenemos, lo bueno, en cierta forma, es la pendiente de la ciudad, que nos salva un poco, porque llovieron casi 82 milímetros. Entonces, es importantísimo, es muchísimo. Y tenemos registros así, bueno, se caracteriza el terreno nuestro por ser muy variado y a la vez también por ese tipo de precipitación ser bastante variado. Entonces, más arriba en San Pablo ya se ha registrado un poquito menos. ¿Cuál es la media para el mes de marzo? La media que tenemos nosotros, acá nosotros tenemos anotados 146 milímetros de media y ya llovió casi 82 milímetros, imagínense, es tremendo, ¿no? Más de la mitad. Y una de las características que cuando se trata del cambio climático es cuando los eventos extremos se hacen más frecuentes. El valor de la media cambia. Antes, por ejemplo, no sé, por darle un ejemplo muy vulgar, si dicen que la media es de 80 milímetros, ahora la media de los últimos 30 años, en general se toman 30 años, cambió a 100 y bueno, sí, tenemos que empezar a no preocupar porque ya hay varios cambios. Cuando especialmente se producen estas variaciones extremas, es cuando más nos tenemos que alarmar. ¿Cuál es la diferencia entre los eventos extremos? no, 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 no. ¿Qué la diferencia entre los eventos extremos? Clarcalnie Marajal